Que fue coronado por el público y por la gente Bueno, saltó a la palestra Muchas cosas, hay compañeros que están Disconformes con esta decisión del público Porque nuevamente ganan las redes sociales Nuevamente, el nuevo Adonis, así que Tenemos una nota adelante, por favor Marco Jiménez obtuvo la victoria una vez más Como el más sexy de la previa Superando en likes a todos sus compañeros Te corono como el nuevo rey El más sexy El Adonis de todos De la previa del bailando Muy bien, y tenemos el vocero del jurado Agradecer a todas esas personas Que le dieron su apoyo Contento, muy feliz Todo esto es gracias al público Que le agradecen mucho a su colegio Por su parte, Mariano de la Canal sacó a la luz El secreto de Marco Jiménez Serían más marcados abdominales la otra vez Capaz que hoy no te pintaste tanto Lo que pasa es que como sabía que era un desfile Le me dio un training así más esforzivo No sé si vos sabés que es entrenar Porque vos nunca has entrenado en tu vida No sé si tenés esa panza Pero vos es bueno, a eso me refiero Al parecer, el triunfo de la Adonis Despertó envidia en algunos de sus compañeros Quienes dieron algunas declaraciones Marco en un día Tenga un físico fuerte Digamos, súper marcados los abdominales Y bueno, al día siguiente lo vemos Y no tiene nada Yo creo que un poquito abusó ese día De pintarse, ¿no? Un día está súper, súper marcado Y al día siguiente no está marcado O sea, eso da muchas cosas que pensar Dijo que en 24 horas hizo ejercicio Y brotaron las abdominales Creo que ha debido tener una ayudita Porque las abdominales no se sacan en 24 horas Me gustaría que lo ponga a Nelson Y a él, ahí O sea, para ver el trabajo De una marcación real Que es por ejercicio A un pequeño maquillaje Que tal vez se ha puesto, ¿no? Por su parte, las féminas No dudaron en sacar cara Por el más sexy Defendiendo a Marco Jiménez Yo y Bravian es que están celosos Como que a ellos ni se le miran Ya son un fantasma nada más Aquí en lo que es la previa Los chicos tienen como que celos De Marquito, ¿no? Carne nueva Que para el público Y para todas las chicas Aquí es como que pucha Algo nuevo Como que está saliendo a la luz Marco La atención lo lleva todo Marquito Ellos quedaron atrás Ya nadie habla de ellos Entonces Y como yo entro también al bailando Yo creo que le tienen miedo, ¿no? Entonces eso debe ser Sabemos que Marquito Es el más lindo del programa Así que Que no le importe Lo que diga a las demás personas Porque Como te dije Es envidia Al parecer El título del más sexy Estaría provocando Más de un enemigo Al nuevo Adonis de la previa El nuevo Adonis de la previa Está con nosotros Y estos chicos Que por ahí No están de acuerdo En su totalidad Con el nombramiento Con este nuevo título Brian ¿Es cierto? Hay envidia Por parte de ustedes Con Marquito Y eso que es de tu equipo ¿No? Bueno, no Para nada Yo creo que Un poco de envidia No, pero Si me llama mucho la atención Que yo me estoy rajando En el gimnasio Estoy haciendo todo Para bajar Ya bajé 4 kilos Voy a seguir bajando Pero creo que Voy a seguir los pasos De Marco Creo que ¿Cuántas horas Entrenado? Dos horas de entrenamiento Un 45 minutos De cardio Y Brian Si vos querés seguir Los pasos de Marco Tenés que pintarte Y listo Creo que voy a hacerte caso Me voy a pintar Me pinto un abdominal Voy a parecer un espartano Una sola Sí Bueno ¿Verdad o mentira Que se pintaron por ahí Las abdominales Solas? Bueno, yo lo invito Que lo haga A ver si queda Como estoy yo Digamos Entonces no me hago lío Digamos Él dice que entrena Dos horas O sea Yo vivo Bailando 24-7 Y eso es lo que Me mantiene En forma Simplemente Jessy Sí Vos que estás Al lado de Marquitos ¿Puedes levantarle La poleta Y lo tocas A ver si es pintura? Ahí está A ver si le levantas Solito mira la poleta Pero vos Jessy Tocala A ver si tiene pintura No, no, no En realidad Están marcadas Se cuenta Bueno, la verdad Cuento viejo eso Muchas veces Me habían dicho eso Ya lo habían probado Desde jugado Desde el año pasado O sea Desde jugado Desde el año pasado Dicen eso Oye Ya, o sea Lo habían comprobado Yo lo voy a comprobar No lo voy a probar Ya, a ver A ver Muy bien No, no están pintadas Se van a oír a las chicas Ahora No están pintadas Son mis Bueno Vamos Vamos a continuar Con más David Chichi Por favor Ya A ver Miren lo que está pasando En backstage chicos ¿Qué está pasando? No, no puede ser En pleno programa Silencio Hay gente que duerme No veo En pleno programa No, no Yo le estaba preguntando a Arlinson A ver Hablemos despacito Yo lo vi con cara de sueño La verdad Me dice que desde las 6 de la mañana Está trabajando La verdad que es un chico muy trabajador Se viene al canal Ensayan Ensayan duro Hoy está desde las 6 de la mañana En el mañanero Arlinson ¿Cuándo fue esto? ¿Hoy? ¿Qué? ¿Ahora? 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 Ah, no puedo creer Pero mira la cara de dormir ¿Qué falta de responsabilidad chicos? Hay que dormir de noche Y no hacer otras cosas Pero duermo de noche Hago mal cosas Pero deja no descansar Seguramente la culpable De que Arlinson tenga sueño Es a Nisi No lo deja dormir Pará Mariano Pará 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 Yo creo que es lo que repercute De todo lo que fue la feria Y más nada La verdad que es un chico muy trabajador Arlinson Chichi ¿Cómo se llama el colegio Y nos acompaña? Los que no durmieron 7 Y se vinieron para acá A visitarnos Son los de la unidad educativa Zenobia Ponte Se vinieron a visitarnos Muy bien Muchas gracias Un beso a las chicas Saludos aquí Gracias por venir aquí A la previa de Bailando Y bueno Vamos a divertirnos Es hora de ganar puntos 200 puntos Son los que van a estar en juego